Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo a Isa Hernández. Gracias por confiar en Cafema Noticias. Ampliamos el resumen del boletín de las 8 de la mañana emitido por el Centro Nacional de Huracanes sobre las dos tormentas tropicales que están justamente en el Océano Atlántico. Una es la tormenta tropical Paulette, que durante esta mañana se ha fortalecido un poco más sobre los mares abiertos del Atlántico tropical. El sistema se localizaba exactamente los 18.1 grado norte y los 42.80 longitud oeste. Esto lo sitúa cerca de unas 2.010 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Tiene vientos máximos de unas 50 millas por hora. Sigue moviéndose al noroeste a razón de 6 millas. Bastante lento y su presión central mínima es de 1.000 milibares. Se prevé que el sistema continúe moviéndose hacia ese rumbo y no afecte a ninguna isla del Caribe ni los Estados Unidos. Y continuamos monitoreando el otro sistema. Es la tormenta tropical René, que sigue moviéndose a través del oeste de las islas de Cabo Verde y se espera que produzca vientos de fuerza de tormenta tropical y lluvias fuertes a las islas durante el día de hoy. El sistema exactamente hace solo unas horas. Se encontraba en los 16.5 grados norte y los 25.7 longitud oeste. Esto lo sitúa exactamente a unos 90 kilómetros al suroeste de Santo Antao, en las islas de Cabo Verde. Tiene vientos máximos sostenidos de unas 40 millas. Se mueve bastante rápido a 24 kilómetros por hora y su presión central mínima es de 1.001 hectopascal. El sistema continuará moviéndose en esta dirección y se prevé que ya para los domingos tanto Paulet como René se conviertan en huracanes y por supuesto hasta el momento el Centro Nacional de Huracanes descarta la posibilidad de que ambos sistemas interfieran con algunas islas del Caribe y la costa de los Estados Unidos. Por supuesto, nosotros vamos a continuar monitoreando. Recuerden que hay otro sistema tropical emergiendo de África que ya ha sido clasificado como el INVEX 94L, el Centro Nacional de Huracanes aumentó un 70% de desarrollo en los próximos 3 a 5 días, así que a mediados de la próxima semana ya tendremos el próximo sistema que vamos a estar monitoreando. Desde ya les agradecemos la confiabilidad por ser parte de Café Manoticias y por supuesto, Dios mediante, nos vemos dentro de algunas horas con la próxima información. Gracias. ¡Gracias!